¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle. Bienvenido a una entrega más de diálogos a través de NB Periodismo de Investigación. Este día está con nosotros la Académica Investigadora, Consultora en Comunicación Política y Liderazgo, Mónica Mendoza Madrigal. Mónica, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ti, Ángeles, por la invitación. Es un placer estar con ustedes y, bueno, pues muy contenta de poder platicar. Pues a mí se me hacía importante o se me hace importante platicar contigo porque creo que estamos viviendo momentos en la sociedad veracruzana, en la sociedad mexicana en general, en los que ha tomado relevancia el papel de la mujer en la política. Sin embargo, bueno, también a la par de esta relevancia del papel de la mujer en la política, han venido cambios legislativos, han venido cambios en lo laboral, en fin, en el trabajo de la mujer que ha venido ganando afortunadamente posiciones. Pero también, pues, no hemos sido la sociedad, y me quiero incluir, pues, como medio de comunicación, no hemos sido conociendo a la par de estos cambios, tanto legislativos, políticos, sociales y demás. Por lo que tú, que sabes más de este tema, se me hace muy importante que nos expongas a la sociedad qué es lo que estamos viviendo, porque se está acusando violencia política de género ya prácticamente para cualquier cosa, y me parece que no es así, lo cual creo, me parece importante que la gente lo sepa. Muchas gracias. Qué interesante pregunta, y te agradezco la oportunidad de platicarlo con tu auditorio, con el auditorio DNB. A ver, voy a tratar de ser como muy clara. En México obtuvimos las mujeres el reconocimiento del derecho al sufragio en 1953. Acabamos el año pasado de cumplir 70 años las mujeres de poder votar y ser votadas. Todos los primeros 50 años, realmente, fue muy difícil que las mujeres estuvieran accediendo a los espacios de toma de decisiones. A cuenta gotas, vemos fotografías de las legislaturas de aquellos años, en donde son puros hombres y una mujer, en fin, eso era como que el común denominador. Entonces, al ser tan lento el avance, la ONU propone a los países que le den un empujóncito al asunto para que esto camine más rápido, y entonces a partir del 2000 comenzamos con el sistema de cuotas, donde primero se les pedía a los partidos políticos que en la postulación propusieran 70% de un mismo sexo. Nunca dijeron que 70% de hombres, por cierto, ¿eh? Pero bueno, 70% de un mismo sexo, 30% del otro. Una vez que con muchas dificultades logramos que eso se cumpliera, avanzamos al siguiente paso y fue el 60-40 y a partir de 2014 tenemos la paridad como principio en la constitución política, pero no lo obtuvimos de manera inmediata. O sea, ya está en la norma, ahora hay que hacerlo efectivo. Y en Veracruz, por ejemplo, esta es la segunda legislatura que es paritaria. A nivel federal, esta es la primera legislatura que es paritaria total, porque en la pasada ya había realmente casi una paridad proporcional, pero todavía le faltaban como cuatro o cinco para cumplirse. En fin, o sea, estamos en un momento donde no tan solo a nivel federal, sino los 32 congresos de la República Mexicana son paritarios. Hay seis que tienen más mujeres que hombres. En fin, ya lo cumplimos. Digamos que palomita ya está como dice la norma. Ahora el tema es eso traducirlo en, se llama igualdad sustantiva, en que eso signifique derechos para la proporción de la población a la que se representa. Y ahí es donde estamos muy detenidas porque los hombres siguen mandando, los hombres siguen tomando las decisiones. Y lo peor del caso, querida Ángeles, y hay que reconocerlo con tristeza, es que están utilizando a la paridad como un recurso para extender su poderío. Es decir, hay que poner 50% de mujeres. Bueno, yo tengo unas primas, unas sobrinas, unas amigas, unas muchachas que me han ayudado siempre, que las voy a poner para que se cumpla con la norma, pero siga mandando yo a través de su conducto. Entonces, está siendo muy complicado porque tenemos que entender que para lo que se inventó la paridad o para lo que se creó la paridad, era para algo distinto a lo que en realidad está funcionando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos todo el peso de esa decisión y de esa responsabilidad de nosotros como ciudadanas y ciudadanos. Elegir mejor, no solo por ser mujer. Hay una frase que decían las marchas feministas desde los años 60 y 70 que decían, cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género y nunca ha sido más vigente que ahora. Hay que cumplir con la paridad. La paridad es una característica de la democracia. La democracia paritaria es un requisito de vida, pero no solo por ser mujer, sino que representa a las mujeres. Es lo que está pasando ahora que estamos empezando a vivir, por ejemplo, con las cuotas de las personas LGBTQ+. Que ahí vienen unos hombres que dicen, hoy amanecí sintiéndome mujer, ya quiero que me den las posiciones que le corresponden a las personas de la diversidad. O sea, o sea, representa a la población a la que dices pertenecer. Lo mismo pasa con las mujeres. Entonces, necesitamos que lleguen mujeres, pero que tengan una agenda de mujeres en favor de las mujeres. Que representen realmente a las mujeres. Recientemente ha habido esta situación que me parece que se ha ido tornando grave en el sentido de que se quiere, se ha querido señalar como violencia política en razón de género, el hecho de señalar que un actor o una actora política está señalado de presuntos delitos como enriquecimiento ilícito. Hace unos días, un grupo de abogados salió a definir que, bueno, con base en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, los argumentos que se están esgrimiendo no son válidos porque no se le está haciendo un señalamiento por ser mujer en el caso de la candidata a la gubernatura de Veracruz. Y luego, lo más grave es que se están utilizando o se está usurpando a estos colectivos y organizaciones de la sociedad civil organizada que han venido luchando por estos derechos de las mujeres para apoyar movimientos o marchas a favor de tal o cual persona, lo cual es muy grave porque están, desde mi punto de vista, tratando de confundir. ¿Qué está pasando? Porque salen los abogados y dicen, a ver, esto no es violencia política de género. Se tiene que investigar de dónde proceden, de dónde han procedido los recursos de la candidata para la compra de bienes que no se sabe de dónde salieron. Mira, permíteme dar respuesta a tu pregunta, que es fundamental, poniendo un poquito la situación en el contexto. Te decía, en 2014 se incorpora la paridad como principio constitucional y se nos va la violencia contra las mujeres candidatas al cielo. ¿Por qué? Porque hemos crecido en la creencia de que la política es fundamentalmente un espacio masculino. Entonces, al poner en la Constitución que le corresponde el 50% de los cargos públicos a las mujeres, lo que ocurre es que se nos va al cielo la violencia. Entonces, hay que entrar con un paquete de reformas que protejan a esas mujeres, a ese 50% de mujeres que van como candidatas y que van a llegar a los cargos para que tengan instrumentos legales con los que poderse defender en el uso de los cargos públicos. Entonces, así es como en 2020 se aprueban ocho leyes, ocho leyes que englobadas forman parte del paquete de instrumentos legales que denominamos violencia política contra las mujeres en razón de género. Es muy reciente su aprobación y lo sacamos o salió, porque además lo impulsamos desde la sociedad civil, salió como una necesidad para defender a las mujeres candidatas y a las mujeres funcionarias que estaban realmente ante una situación brutal. En Veracruz lo sabemos, tenemos dos mujeres que fueron alcaldesas en funciones asesinadas por violencia política. O sea, aquí no nos platican el asunto de manera lejana, lo hemos vivido en carne propia. Entonces, para eso sirven los ocho instrumentos legales, que es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Penal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en fin, todo un paquete de leyes que tienen instrumentadas sanciones específicas. ¿Qué es la violencia política? Toda acción u omisión por la cual se pretende limitar los derechos políticos y electorales de una mujer. La ley señala que hay 22 conductas que pueden llegar a ser consideradas violencia política contra las mujeres. Y en todo caso, lo que hacen las autoridades cada que les llega una demanda de violencia política es analizar si la acción le afecta a ella en forma desproporcionada por el hecho de ser mujer. Es decir, te cayó una piedra. ¿Esa piedra te daña más porque eres mujer o te daña igual que si le hubiera caído la piedra a un hombre? Entonces, ese análisis es el que hace la autoridad electoral para determinar si hay o no violencia política contra las mujeres en razón de género. De tal manera que sí, el riesgo, querida Ángeles, es muy grande porque es un instrumento, es como un escudo protector. No teníamos nada para defender a las mujeres candidatas y a las mujeres políticas. Y de pronto logramos que este instrumento se probara. Déjame decirte que estuvo en la congeladora seis años, o sea, seis años que por decisiones de carácter político de las altas cúpulas no se lograba aprobar y finalmente lo aprobamos, ¿no? Y que se empiece a pervertir el uso de un instrumento que es para salvarle la vida a una mujer, eso de entrada es terrible, ¿no? Cualquiera que recurra a ello solo como para una vengancita política o como para no sé qué, híjole, pero no entiende nada de por qué se origina. Ahora, ya en el caso concreto este que estamos mencionando, en donde está en desarrollo la candidatura por la gubernatura en el estado de Veracruz, en donde hay una mujer contendiente, es la segunda mujer en la historia de Veracruz que contiende por este cargo de elección popular. Y entonces vamos al proceso electoral y previo al inicio de la campaña se empiezan a dar a conocer una serie de propiedades que simple y sencillamente no corresponden con sus declaraciones patrimoniales, ¿no? Con sus declaraciones patrimoniales. Hay una situación ahí anómala que le corresponde a las instancias competentes investigar. Pero esto es muy grave, digo, el enriquecimiento por suponer que puede ser corrupción en cualquier persona funcionaria pública es muy grave, pero la bandera que ha utilizado el partido político que hoy gobierna en el país y en el estado es precisamente el tema de la austeridad republicana. Entonces, pues, ¿cuál austeridad? Cuando tienes una casa de 50 millones y un departamento de 2 millones que pagaste en paguitos, ¿no? Dice el diputado Casarín y, bueno, toda esta serie de bienes. Más allá de en sí mismo ser muy grave, pues, es una situación de engaño a la ideología política que han venido pregonando desde el 2018 que llegaron al gobierno. Pero bueno, más allá de eso, señalar o pretender confundir con una cortina de humo diciendo, es que me atacan porque soy mujer y esto es una campaña negra en mi contra. Eso es dos cosas. La primera es no querer contestar. Las posibles, exacto, las posibles responsabilidades legales que pueden estar involucradas en el hecho en sí mismo que es una serie de bienes que no corresponden con lo que ha declarado en sus declaraciones patrimoniales. Eso es en sí mismo el hecho. Y luego, pretender asumirse como víctima en un estado como este, Ángeles. A ver, aquí no hemos salido, en seis años no hemos salido del segundo o tercer lugar en feminicidios. Estamos por los cielos con los casos de desapariciones de mujeres y niñas, pese a que no quieran que se declare la tercera alerta de violencia de género por desaparición forzada. Y somos el segundo estado a nivel nacional en personas inscritas en el registro de agresores por violencia política. Entonces, todas las formas de violencia se han detonado con banderas rojas en Veracruz. Y entonces que venga alguien y diga, me atacan porque soy mujer. En primer lugar, le falta el respeto a las víctimas, a las víctimas, a las mujeres que a diario no saben si denunciar porque le temen tanto a su agresor que temen que si lo denuncian pueda enojarse más y matarlas. Ayer nosotros recibimos un caso así, por eso lo menciono. O ser violentadas frente a las autoridades. Exactamente, las mujeres de la sierra dicen, uno muy fácilmente le dice denuncia, dice sí, ¿con quién denuncio si el Ministerio Público está coludido con el cacique local y el cacique local es el que me está amenazando? Y esta situación pasa en todos lados. Vaya, es una barbaridad. Entonces, pretender lucrar con eso política y electoralmente, en primer lugar, es algo bastante insensible, bastante poco sororo, muy irresponsable y es un engaño. Pero si eso en sí mismo es muy grave, uno, haber utilizado a mujeres a quienes se acarreó para traer a una marcha, a la que no sabían para qué venían. Ni siquiera. Y luego, usurpar, hacer un uso indebido de la imagen, de una colectiva. Es que de verdad deberían de darles vergüenza. ¿Qué hacen las colectivas? ¿Qué hacen colectivas como Brujas de Mar? Y muchas otras, pero en particular esta. Hacer lo que el Estado no hace. Atender a las mujeres a las que el Estado les cierra la puerta. Y entonces ellas llegan, llegamos, las activistas, y qué es lo que hacemos. Buscamos a ver quién la ayuda. Oye, la puedes recibir porque necesita salir de su casa con urgencia esta noche, porque no hay refugios, porque el refugio está a tope, porque no sé qué, porque no las reciben. Tú sabes que aquí en el refugio estatal solamente reciben a las mujeres de los municipios aledaños a Jalapas. Si llega una mujer de Coatzacoalcos, la regresan. Y dices, ¿a dónde? ¿La regresas a dónde? ¿A que la maten en su casa? Entonces, eso es lo que hacemos las colectivas. Y entonces, este hecho de haber intentado legitimar ese circo, usurpándose, clonando unas playeras con el logotipo de una colectiva como Brujas del Mar, y luego ponérselo a un hombre. Digo, cualquiera sabe que en Brujas del Mar no hay hombres. De verdad es muy vil, es muy sucio, y tiene que haber implicaciones, tiene que haber responsabilidades, porque eso, clonar es robar, ¿no? Clonar es mentir, no que no robar, no mentir y no engañar y no sé qué. Claro. Oye, también esta persona que encabeza esta manifestación a favor de la candidata va y presenta una queja ante el organismo público local electoral. Ella dice que está facultada, que cualquier ciudadano puede llegar y presentar una queja a favor de la candidata. Cabría, pues, una, da a conocer, y tú saliste inmediatamente a decir que el Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres está suspendido desde hace tres años. El Instituto Veracruzano de las Mujeres no tiene titular prácticamente a lo largo a todo el sexenio, ¿qué pasa ahí? ¿Qué demuestra, pues, qué pasó con las demás integrantes del Consejo Consultivo? ¿Qué dicen? Y sobre todo que la mayoría de la gente se quedó con, ah, ¿el Instituto Veracruzano de las Mujeres respalda a la candidata? Es muy grave, tendría que haberse deslindado, por cierto, el Instituto Veracruzano de las Mujeres. Eso sí es algo que hay que exigir. Bueno, te explico brevemente. El Instituto Veracruzano de las Mujeres tiene 17 años de haberse creado, y desde que se creó, déjame decirte que yo formé parte de aquel proceso de creación del Instituto, desde que se creó, se le puso un candado para evitar que fuera rehén político. Y el candado es que deben de constituirse dos consejos, uno consultivo y uno social. El consultivo es de expertas y académicas, y el social es de activistas y personas de la sociedad civil. No hay un número determinado, pero en promedio han sido más o menos 11 en uno y 11 en el otro. Y la ley señala, la ley, no me acuerdo si es el 615, que es por la que se crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, establece que el periodo de duración de los consejos es de tres años, que puede ser prorrogable, siempre y cuando el gobernador lo ejerza como su facultad. Y los consejos son los que emiten la convocatoria para buscar que mujer reúne los requisitos que están establecidos en la ley para aspirar a ser directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres. En realidad, la razón, la verdadera razón por la que nunca se sacó la convocatoria en el estado de Veracruz para tener una directora nombrada con los elementos que la ley dice es que los consejos están vencidos. Esos consejos los conformaron en 2017, durante el bienio de Miguel Ángel Llunes Linares y, bueno, como la ley dice, tres años, ¿no? Entonces vencían en el 2020, ya en el gobierno de Cuitláhuac García, pero él nunca lo hizo. Su desdén hacia todo el tema político y el de quién entonces fue su secretario de gobierno, que es quien tiene esa facultad. Este señor patrocinio Cisneros, que despreció completamente el tema, nunca lo hicieron. Entonces, esos consejos dejaron de ser vigentes a partir de 2020. Lo que ha venido sucediendo, en realidad empezó a suceder desde que entró este gobierno, desde 2018, es que varias de las integrantes de ambos consejos empezaron a salir. Los medios de comunicación locales dieron cuenta, mandaban su carta, decían, me voy porque esto no tiene ni pies ni cabeza, ni funciona, ni nada, ¿no? Me dicen varias integrantes de los consejos. Yo estoy en comunicación permanente con todas, con todas las que no son de Morena, porque son plurales los consejos. Me dicen que han estado solicitando vía transparencia que se les haga conocimiento a las que quedan, de las actas firmadas, porque ellas tienen que firmar el presupuesto, cómo se está manejando el presupuesto, y que se los han negado reiteradamente. Entonces, están aprobando los consejos, esas actas de presupuesto y de acciones. ¿Cómo se hace el presupuesto del instituto? Incompletas, o sea, con las poquitas que ellos tienen. Es una ilegalidad, el asunto es una ilegalidad completa. Entonces, no sabemos nada de los institutos públicamente, y de pronto resulta que a la señora que lo presidió en su momento, le parece que es buena idea salir y asumirse como presidenta del Consejo Consultivo en respaldo a esto. Te quiero decir algo, y lo hago con mucho respeto. Yo conozco mujeres militantes de Morena, están en su justo derecho de militar en ese partido político, que además se asumen feministas, y me han escrito para repudiar el hecho. O sea, se sienten avergonzadas porque esto es una violación de todo orden y sentido de la lógica. Entonces, sí quiero decir que yo en ningún momento he extendido mis críticas de esta acción a las mujeres feministas que militan en Morena, porque además las conozco, y muchas de ellas ejercen su militancia en donde pueden, en donde encontraron cobijo, y es su derecho a hacerlo. Pero las están violentando a todas porque no pueden, desde luego, deslindarse públicamente de este tipo de acciones, pues porque evidentemente les pasa lo que les pasó a las reporteras cuando trataban de entrevistar a las mujeres y que los hombres les decían que no lo podían hacer y que no sé qué, todo lo demás. Entonces, la verdad es que es un absoluto despropósito. Yo creo que ahí hay una serie de ilegalidades involucradas. Primero, que la señora se ostente en un cargo que ya no ocupa, después que haya habido personas funcionarias públicas en horario laboral, haciendo actividades de carácter proselitista. Y tercero, la usurpación y el uso indebido de la imagen de una colectiva tan respetada como Brujas del Mar. Muy bien. Mónica, todo esto conlleva un montón de irregularidades. Las colectivas, las activistas, los grupos de la sociedad han pensado en presentar algún tipo de denuncia porque cabría ante un montón de irregularidades. El día de Antía estuve en el puerto de Veracruz acompañando a Ruzi Hunda, la vocera de Brujas del Mar, para compartir con ella un posicionamiento desde la colectiva que yo presido en sororidad. Y platicamos posterior a ello de las posibles rutas legales que se podrían emprender para este hecho. Quiero decirle que en este sexenio a nivel federal, las personas activistas y defensoras de los derechos humanos han sido perseguidas y hay un montón de personas asesinadas, mujeres y hombres, defensoras y defensores de derechos humanos. Entonces, esta gente que hizo esto no tiene idea de la dimensión de sus acciones porque las defensoras son personal prioritario en atención por el riesgo que corren. Una colega periodista muy seria, Jala Peña, hacía un análisis y decía, corren igual o más riesgo las activistas feministas que las y los periodistas. O sea, son poblaciones en alto grado de riesgo por su nivel de exposición. Entonces, hacer esto aumenta el grado de riesgo que ellas poseen. Entonces, están analizando, brujas del mar, pues las posibles acciones legales que puedan hacer. Lo que sí es necesario señalar, y por eso yo salí inmediatamente, es que hay una responsabilidad ética en lo que hicieron y hay que señalarla. Hay que señalarla. Yo salí a responder, también fui blanco en cantidad de ataques y unos libelos que circulan por ahí, descubriendo que yo hago actividades políticas en las que tengo casi 30 años de llevar a cabo. O sea, yo hago feminismo político. Eso es a lo que me dedico como comunicóloga política, como consultora política y como mujer política. Entonces, no hay ninguna sorpresa en eso. Lo que hay que hacer es actuar con responsabilidad y con ética. Veremos las rutas legales y las acciones legales que Brujas del Mar decidan emprender. En esas las acompañaremos. Muy bien. Mónica Mendoza, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Diálogos a través de NB Periodismo e Investigación. A todos ustedes que nos hacen el favor de darnos su atención, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Gracias, bienvenida. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estos 25 años hemos crecido contigo, siendo más que litros de gasolina. Encuentra con nosotros el café de tus mañanas. Nuestro compromiso es ofrecerte instalaciones limpias y de primera, con baños climatizados, esperando tu llegada. Te garantizamos litros limpios de combustible, con la mejor atención y el servicio más completo, consintiéndote a ti y a tu auto. Ferche Gas, 25 años dando más.